100 palabras de Víctor Hugo Hernández Es difícil resumir en 100 palabras lo que viviremos en el 2024, pero lo haremos. En el ámbito internacional, los más de 10 conflictos bélicos que hoy se viven en alguna parte del mundo, incluyendo dos fundamentales, el de Israel y Hamas, y el de Rusia y Ucrania. Ambos tendrán sus repercusiones. Importante los procesos electorales. El 80% de los países del mundo tendrán un proceso político. Las presiones inflacionarias y los problemas ambientales también estarán presentes. En casa, las elecciones de junio, las más grandes en la historia del país. Las conclusiones de polémicas obras y seguramente la confirmación de si fueron visionarias o simples ocurrencias exenales. El fortalecimiento de programas sociales con tufo electorero y más iniciativas presidenciales. Seguramente más actos de corrupción e impunidad veremos. Envestidas contra el Poder Judicial, el INE y organismos autónomos y el futuro de la Guardia Nacional. Seguiremos con los problemas crónicos de este país. Inseguridad, salud, educación, sin faltar naturalmente las mianeras como herramienta electoral y de persuasión, incluyendo la otra realidad. Así que, prepárense. ¡Gracias!